Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club. Cursos, navegación y correo punto cu, ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios wifi. 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana. Bueno, cuando se habla del proceso de informatización en Cuba, hay dos hitos fundamentales. Uno fue la creación de los Joven Club de Computación y Electrónica. El 7 de marzo del 2001 se crea el Palacio Central de la Computación, que sería el segundo hito, por una idea de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruh. En el 2014 se crea la Dirección Nacional de los Programas de Joven Club, subordinado a la Dirección Nacional de los Joven Club. ambas familias empezaron a convivir dentro de la instalación amén de tener estructuras diferentes. Y no es hasta el 2018 donde, por un acuerdo del Consejo de Dirección, se decide compactar ambas estructuras, o sea, unificar lo que era la Dirección de Programas de Joven Club con el Joven Club Palacio Central de la Computación. Y no es a partir del 1 de febrero del 2020 que nace Palacio Central de la Computación con una nueva estructura. Hoy cuenta con una dirección, tres subdirecciones. Está la subdirección de servicios, que es la relacionada con todos los servicios que hoy se ofertan. Otra que es la subdirección de informatización, que es la que lleva todos los productos, o sea, las plataformas digitales, todo lo que es relacionado con los productos web, incluyendo también las redes privadas y los grupos de desarrollo que hoy están diseminados por todo el país. Y bueno, la última es la subdirección de los servicios, que son los que ayudan a que se fusionen y que puedan llevarse a cabo toda la informatización, o sea, ayudan a los procesos de informatización de la entidad. A pesar de haber sido un año bien difícil con el tema epidemiológico, nosotros hemos logrado una buena cobertura laboral. De ellos, más de 104 son hombres, el resto son mujeres. Y también predomina mucho los jóvenes. Tenemos alrededor de 150 jóvenes acá. De hecho, la mayoría son de nuevo ingreso. Bueno, nosotros tenemos una gran cartera de servicios y productos. Cuando se crea el Palacio Central de Computación, se piensa en un centro donde pudiera, o sea, brindar al público externo la mayor cantidad de servicios, o por no decir todos los servicios que hoy tienen aprobados los joven club, se ofertan en el Palacio Central de la Computación. Creo que ahí está la diferencia entre un palacio de computación y un joven club. Entre los servicios que ofertamos al público externo, tenemos los servicios presenciales y los servicios web. Entre los servicios presenciales tenemos la copia de licencia antivirus, tenemos la navegación nacional, tenemos los simuladores electrónicos que hoy tenemos enclavados acá, en el Palacio Central de Computación, simuladores de primera y segunda generación, que es uno de los servicios más demandados, y la navegación nacional, que es el otro servicio que a través de la historia ha sido uno de los más demandados que tiene, no solamente el Palacio Central de la Computación, sino joven club en general. Actualmente, nosotros tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero el palacio está diseñado para que trabaje 24 horas. En los diferentes horarios, nosotros mantenemos las plataformas web activas las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos muchas plataformas que tienen visibilidad internacional y el cambio de horario en otros países, bueno, permite que los usuarios puedan interactuar con las plataformas en cualquier hora del día. Nosotros tenemos hoy 8 plataformas funcionales y estables. Estamos hablando de Currer y de Reflejo, de la Globofera Reflejo. El Currer es la más visitada de la web 2.0 en Cuba, y la otra es la Globofera Reflejo, que alcanza hasta 700.000 visitas mensuales, porque prácticamente llevamos un año con la nueva estructura, estudiando, enfrentándonos a los diferentes procesos. Quizás en algún momento haya que pensar en rediseñar esa nueva estructura. Yo pienso que el Palacio Central de la Computación tiene dos fortalezas fundamentales. La primera es su capital humano, que es el que nos ayuda a materializar todos los procesos y los sueños que nosotros nos proponemos. Y la segunda es la alianza estratégica con diferentes entidades. Nosotros tenemos una cartera aprobada de servicios de 36 servicios, pero hay otras entidades también que aportan al proceso de informatización en Cuba. Acá tenemos varias, por ejemplo, Simpro. Simpro es la empresa que desarrolla simuladores, o sea, en Cuba. Nosotros tenemos una alianza muy fuerte con Simpro. Tenemos también alianza con Seumática. Nosotros ofertamos el servicio de la venta de la licencia antivirus, que ya llevamos varios años brindando este servicio y es otra de las fortalezas que hoy tiene el Palacio. Tenemos alianza con Etexa. Nuestra red de datos hoy se encuentra acá, o sea, parte del Palacio Central de la Computación, pero nuestros servicios web también están hospedados en Etexa. También tenemos acá una sala nauta, donde el usuario, a través de su cuenta de navegación, puede acceder. Tenemos alianza con las universidades del país. Estamos incursionando en el tema de la robótica, sobre todo con la CUJAE, brindando cursos de capacitación desde edades tempranas. O sea, tenemos un círculo de interés para los niños de robótica y esta alianza con la CUJAE ha sido muy fructífera para llevar a cabo el proceso de la robótica, que es a lo que estamos llamados también a desarrollar por nuestro presidente. Las diferentes plataformas digitales que hoy nosotros, que los jóvenes clubes compuentan, o sea, que se desarrollan, se mantienen funcionales y estables desde acá del Palacio Central de la Computación, han obtenido diferentes premios nacionales e internacionales. Vamos hablando de GURRE, por ejemplo. GURRE ha tenido, en el 2018, recibimos ocho premios nacionales e internacionales, entre ellos el premio Fértil, el premio WIS 2018, también un premio que nos entregó la Asociación de Comunicadores Sociales de Cuba, ese fue en el 2017. Hemos recibido también premios por la Casa de la Cultura de acá del municipio, donde estamos enclavados, la Casa de la Cultura José Hito Fernández, por el nivel de relaciones que tenemos con las actividades culturales y los convenios realizados en todos estos años. Hemos recibido también premios de innovación, de ciencia y de técnica otorgados por el municipio de Centro Habana, incluso hemos recibido también la bandera de vanguardia nacional y destacados nacionales por varios años consecutivos, que creo que es uno de los premios más merecedores y que más honor nos hace contar con ellos acá en el Palacio Central de la Computación. El Palacio Central de la Computación tiene una tropa muy entusiasta. Nosotros acá nos caracterizamos por ser una gran familia y yo pienso que para incluir a esta gran masa de jóvenes que hoy tengo que dirigirlos, por decirlo de alguna manera, es muy importante involucrarlos en cada uno de los procesos que aquí se desarrollan. Cuando ellos se involucran, ellos sienten ese sentido de pertenencia y ese sentido de la responsabilidad de dar el paso al frente en cada una de las tareas y yo siempre les digo que ellos tienen que sentir un orgullo y un honor ser parte de la gran familia SUB, como nosotros le llamamos acá, el Palacio Central de la Computación. La disposición siempre, los muchachos están dispuestos, aquí prácticamente yo les digo a veces que son un multi-oficio, que lo mismo hacemos un trabajo voluntario y cargamos escombros y limpiamos una escalera que hacemos un diseño web y estamos a tono con las nuevas tecnologías. Entonces ese híbrido que se logra cada día en el Palacio Central de la Computación nos hace ser una gran familia y no solamente desde el punto de vista político, moral, social, sino también desde el punto de vista humano. A ver, el centro de información forma parte de los servicios que nosotros brindamos, de la cartera de servicios que nosotros brindamos. Es un centro donde se alberga un gran cúmulo de bibliografías, libros, revistas digitales, boletines que a través de la historia se han ido archivando en Jovem Club, tanto en físico como digitales. Esa es la función del centro de información, además de la venta de las licencias antivirus y también la copia de mochila. Cuando comenzamos con la situación actual de la epidemia en Cuba, yo pienso que fue en sentido general. Los cubanos teníamos mucho miedo a la pandemia y los trabajadores del Palacio no estábamos exentos de eso. Los servicios presenciales a la población en ese momento cesaron, pero las plataformas web siguieron funcionales y estables. Incluso creamos las diferentes modalidades de trabajo a distancia, de teletrabajo y con esas modalidades pudimos mantener, incluso desde las casas, le facilitamos todas las herramientas, toda la infraestructura para que los muchachos pudieran trabajar. Creamos toda esa plataforma y las plataformas se mantuvieron estables y en total funcionamiento durante toda la pandemia, incluso hasta la actualidad. Vimos que comenzaron a crecer esas estadísticas de las diferentes plataformas y se convirtió en una herramienta poderosa, en una fortaleza, el trabajo a distancia y el teletrabajo para nuestras plataformas. Nosotros tenemos como premisa acompañar a la familia cubana donde quiera que ésta se encuentre. Nosotros tenemos acá servicios o actividades sociales para los niños a partir de dos años hasta los adultos mayores. En las edades tempranas tenemos que hacer un énfasis, tenemos que educar, con todo el tema relacionado con las tecnologías, a los niños que son nuestro futuro, por decirlo de alguna manera. Tenemos círculos de interés robótica, tenemos círculos de interés los amigos de la tecnología, que son los niños hasta 12 años, son las primeras edades tempranas, pero también tenemos un cúmulo de jóvenes que a través de las actividades que se realizan en aquel palacio se apropian de estos contenidos. Nosotros debemos llegar a un 30 aniversario digno y eso se logra con mucho trabajo y con servicios, con servicios, aportando servicios a la familia cubana. En este año del 30 aniversario tenemos que avanzar en todas las plataformas digitales, por ejemplo, en Estanquillo. Tenemos que llegar en el 30 aniversario con una imagen visual corporativa diferente de esa plataforma, incluso hasta con funcionalidades diferentes. Al producto cultural Mochila también tenemos que darle más participación a los diferentes territorios del país. Hoy tenemos una carpeta Miterruño en Mochila, que es una de las principales fortalezas que tiene Mochila, que son todos los contenidos que aportan los diferentes telecentros a este paquete audiovisual de los jóvenes clubes, Ecurre. Tenemos que insertarnos en eventos internacionales para que Ecurre tenga mayor visibilidad de la que hoy tiene, porque es nuestra verdad, es la verdad que le estamos mostrando al mundo, es la enciclopedia colaborativa cubana, donde los cubanos a través de esta enciclopedia pueden contar su propia historia. La plataforma Cursal, o sea, no se aprovechan todas las potencialidades que tiene una plataforma en línea, incluso con la situación actual que está pasando en nuestro país con el tema de la pandemia. Tenemos que explotar más esa plataforma, no solamente ponerla a disposición de las diferentes entidades, ministerios que hoy la utilizan, sino también hacia lo interno, joven clubes, tenemos que fortalecernos y que nuestros trabajadores mediante esa plataforma puedan capacitarse, no solamente desde el Palacio Central de la Computación, sino a nivel nacional. La plataforma Reflejo, en este 30 aniversario, Reflejo tiene que lograr una mayor interacción con sus logueros a nivel nacional. Tenemos que hacer concursos de participación y tienen que sentirse parte de la gran familia joven clubes, que hoy es una debilidad que tiene reflejo a pesar de las estadísticas importantes que tenemos. Y con los servicios presenciales lo mismo, tenemos que lograr ampliar nuestra cartera de servicios y fortalecer aquellos servicios que hoy tenemos debilitados, incluso el desarrollo de un sitio web. Para propiciar desde el Palacio Central de la Computación, el gobierno electrónico, que es a lo que hoy estamos llamando la dirección de nuestro país, a poder utilizar el gobierno electrónico en todas las entidades. Y si el Palacio Central de la Computación, Fidel quería que fuera una vitrina tecnológica y que se experimentaran las experiencias relacionadas con la tecnología, pues acá nosotros tenemos que continuar siendo pioneros. Además de renovar la imagen visual corporativa de nuestra institución. Estamos hablando de diferentes objetos de obra que se van a llevar a cabo, las fachadas. También hemos pensado inaugurar en este 30 aniversario la sala temática Fidel y las tecnologías. Fidel fue quien fundó el Palacio Central de la Computación, con su gran visión de futuro. Y en esa sala temática queremos recoger la historia de Fidel y las tecnologías, no solamente en el Jógen Club y en el Palacio Central de la Computación, que tuvimos la oportunidad de que él estuviera tres veces acá en esta institución, sino en nuestro país, en nuestro país, que hoy no existe ninguna sala que se adentre en este tipo de contenidos. Nosotros, a partir del nuevo servicio que se pone a disposición de los usuarios relacionados con las redes privadas, existieron dos grupos fundamentales en sus inicios y generaron controversia en ese momento. Uno, eran todos los usuarios que querían conectarse a esas redes privadas. Y el segundo grupo eran los usuarios que desarrollaban o aportaban el contenido para esas redes privadas. Ese segundo grupo de aporte de contenido es el que hoy, para nosotros, también se ha convertido en una fortaleza para poder brindar esos servicios. En aquel momento, jóvenes rebeldes que no entendían por qué la desconexión o por qué teníamos que ordenar el proceso de las redes privadas y que se aliaman a la red de Jógen Club, llamada Tinos Red, hoy son una fortaleza con la que nosotros contamos. Nosotros tenemos más de 40 colaboradores de esos muchachos de las redes privadas que hoy fueron los que aportaron contenidos a la red Tinos Red, que hoy disfrutan millones de usuarios a nivel nacional de esos contenidos. Esos contenidos también se hospedan acá, se gestionan y se mantienen funcionales y estables durante todo el día, o sea, durante las 24 horas del día, desde acá, desde el Palacio Central de la Computación. Y tenemos un grupo también que forman parte de nuestros trabajadores. Estamos hablando de un grupo de 15 muchachos que son los que dirigen todo este proceso. Tenemos que llegar al 30 aniversario con pasos firmes también y cosas concretas con el tema de la electrónica y la robótica. No solamente continuar impartiendo cursos teóricos en nuestras aulas relacionados con estos temas, sino también llegar con robots dinámicos que puedan interactuar con los usuarios que nos visitan. Ya tenemos tres proyectos, o sea, uno está materializado, es un robot de sensor de movimiento que a 30 metros detecta si hay algún intruso y, bueno, se activa la alarma, las luces y de alguna manera le puede avisar para este control con tu intruso. Tenemos otro que es un robot aspiradora para el tema. Eso se nos ocurrió con el tema de la COVID, la limpieza extrema que hay que tener ahora con la pandemia. Tenemos un robot aspiradora que le estamos incorporando el agua, los líquidos. Bueno, en ese proyecto estamos trabajando. Y otro relacionado con los servicios que hoy se ofertan en la institución, que no sea con un cartel, ni con un proyector, ni con una pantalla donde el usuario se pueda enterar de los servicios que hoy ofertamos acá, sino mediante un robot interactivo de preguntas y respuestas, el usuario se puede enterar de todos los servicios, tanto web como presenciales, que hoy se ofertan en nuestra institución. Palacio Central de la Computación y la Electrónica, capital de los Joven Club, cursos, navegación y correo punto cu, ventas de licencias antivirus, gestión y copia de información, juegos en simulación, servicios Wi-Fi. 30 años comprometidos con la informatización de la familia cubana.